¿Vale? Estamos aquí, un nuevo vídeo, mirar en el espejo y mirar, vamos a hacer magia, mira, esperamos aquí y 3, 2, 1, 2... Hola. Bueno, ha aparecido aquí el señorito tocando la guitarra. Y una curiosidad es que ya lleva gafas y yo... Tengo dos, ¿vale? Y nuestro primo grande, ¿vale? Que se la ha roto y tiene otras. Ya, y yo soy el único de los cuatro primos que no lleva gafas. ¿Y el look? ¿Eh? El look. No, pero de los cuatro primeros. Bueno, va, venga, que sí. Bueno, bueno, vamos a ver. ¡Ay, que se me cae, espera! ¡Pau! El pavo ha vuelto... ¿Cómo es que pavo? Soy tu primo. ¡Pip! Bueno, Asher ha vuelto de viaje porque se fue a Abu Dhabi. ¿Sí? Y... ¿Volvió este miércoles? Sí, volvió este miércoles y cogió productos. ¿Sí? Que son especiales de ahí. Sí, son exclusivos. Es un regalo exclusivo. Sí, sí, sí. Y es un regalo, pues, para mi primo. Sí. Y para mi otro primo. Y para la tatarabuela y yo qué sé, yo qué sé. Vale. Uno por uno. Vale. Bueno, ahora lo va con... De mal hasta lo legendario. Vale. ¡Ya! ¡Ya! Bueno. Bueno, el señorito ha traído ya su producto y mira qué ha traído. ¡Chocolate! Estos chocolates son mega exclusivos. Bueno, son exclusivos de allí y mira, son como chocolates de aquí. Y encima, en tu imán, ponen letras de Arabia. ¿En serio? Sí, mira. No, pero no lo va. A ver. Bueno, hemos... Vamos por la segunda cosa. Sí, mira. Esto es donde lo dejas. Eh, lo dejas aquí y después... A ver, mirad. Oye, ha faltado un paso así. Bueno, tenemos otro producto que nos hemos mudado al salón. Vale, ahora... No, 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 no. Vale, esto son como chetos, pero lo decimos lumpia. ¿Qué? Que es de queso, está bueno, eh. No, bro, esto es de cereal, no de queso. Bueno, pero tiene queso. Ah, tiene queso. Es crujiente, está buenísimo. Es verdad. Es como un rol de... Mira, este soy yo. Es como un rol de... Es como un rol de cereal y que lleva queso. Mira, mira, este soy yo. Tú, bro. Bueno, vale, vamos en otro producto. Siguiente producto. Esas gambas blancas, ¿no? Sí. Después tenemos el siguiente producto que son gambas. Esas gambas... Son gambas... Son marrones, pero cuando los enfrías son blancas. Son, no, son como unas especies de chips. Sí. De gambas. Mirad. Pero cuando lo... Pero eso no es tanto de ahí, es como más de japonés, porque las letras estas me suenan que son japonés. Sí, bueno. Mira el suto. Anda. Bueno, que sí, son muy buenas, eh. Bueno. Bueno, tenemos ahora salsichas que no son tanto de ahí, que son más de Filipinas, ¿sé que sí? Y son rojas que me gustan. Sí. Estas son más buenas. Es que son muy buenas. Son más buenas que las de España. Ya. Bueno. Ah, siguiente producto. Mirad. Vale, tenéis una pista. Es esto. Mira. Ahora tenemos una bonita nevera con un montón de imanes porque hemos comprado. Esto es esto. Esto es guapo. Y sabéis cuál es. ¿Cuál es? Eh, dupo que ya tienes. Ya. ¿Y aquí otra? Eh, no, eso es de, ¿sabéis cuál es? No, pero mira esto. ¿Sabéis cuál es el siguiente producto? No es este. El siguiente producto es este. Bueno, este no. ¿Dónde está? Bueno. Ah, es este. Mirad, es que lo he cogido y como me he confundido, mirad. Un iban muy bonito donde pone Dubai, un corazón y la cosa esta que no sé. Yo he ido a Dubai y he ido en un hotel de cinco estrellas. Wow. Y había una piscina. Y me he bañado con nuestro primo. Anda. Bueno. ¿Otro producto? ¿Producto? Están legendarios. A ver. Bueno, ahora... Ahora tenemos una bonita gorra de los Lakers. Bueno. Estos son los Lakers. La gorra de los Lakers que me ha regalado. Que está muy guapo. Yo tengo el mismo también. Y el de nuestro primo grande lo tiene pero de color lindo. Para aprovechar, yo estoy probando esto. Que son las lumpias. Sí. Son mis favoritas. Y están súper buenos. Es que son mis favoritas. Por eso no me lo insistía. Por eso le daba a mi primo. Vale. Está muy bueno. Ahora, con el siguiente. Ahora están los huevos exclusivos. Ahora son huevos. Son blancos. Deja bien. Bueno. Mira, huevos. Bueno. Tenemos aquí los huevos y son los... Y es el último producto. Huevos. Bueno, son huevos. Son huevos que dentro tiene un poquito pillo, ¿vale? Que hace... Tiene que ir. Tiene que ir. Es que... Y después no hace esto. Aquí. Abre. Tío. El tío está totalmente loco. Y pues aquí es un huevo legendario. Que está totalmente loco. Y este huevo son los de... Los huevos pero de color verde. No es blanco. Es verde. Lo... De la colaboración de Godzilla en Brawl Stars. Uy. Y después está la bruza aquí. Así. Y después está la bruza aquí. Ayuda. Bueno. Lo dejamos aquí. Y suscribiros. Adiós. Deja la campanita y dejar un like. Adiós. Chao. Chao.